Hola David, tú necesitas trabajar, necesitas mucho trabajo, tú no video, trabajo. Subtitles, blah, 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 subtítles, blah, 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 blah. 5 y o un tomo, 2 y o rey. 8 a 1, or 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 10 a 2, or 14, or 14, or éste más steady. Es muy bueno. ¿Qué es eso, Chuck? Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Vale a como bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me casa yugo. Fútbol? Yugo casa. Yugo. Es todo. ¿Qué es eso? Es cheating. No te pierdas. ¿Qué es eso? ¿Vale a como bien? Muy bien. Muy bueno. Muy bien. ¿Vale. Jaime. buscadas, Notice. Me duele. Subtitles. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? You are very pretty today That's good Here you go I figured him out Where you go Coupons Coupons that they were giving out Look at all those chips That's a lot more than chips Thank you, I'm open The universe You are You are I got it I got it There's our church And John's head Look at all the people It's you It's you All I need is you All I need is you It's you All I need is you ¡Suscríbete al canal!